Hola a todos, bienvenidos al Máster Universitario en Atención a Necesidades Educativas Especiales en Educación Infantil y Primaria. Mi nombre es Ricardo Moreno y soy el director de este máster que, de aquí en adelante, pretende formar a los maestros en el complejo ámbito de la atención a las necesidades educativas especiales en el aula, tanto las derivadas de una situación de diversidad como aquellas de aparición súbita y temporal en la vida del estudiante o las derivadas de dificultades específicas del aprendizaje o de la presencia de altas capacidades intelectuales a partir de una premisa fundamental. Todos tenemos necesidades educativas individuales y algunos estudiantes presentan, además, necesidades educativas especiales. El máster está diseñado en un programa de 60 créditos ECTS a lo largo de los cuales se abordarán diferentes aspectos necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del maestro en la atención a este conjunto de estudiantes. Se adquirirán las bases referentes a la diversidad del ser humano y su desarrollo evolutivo. Nos adentraremos en el mundo de las adaptaciones curriculares y el diagnóstico de necesidades educativas especiales y se atenderá específicamente cada uno de los perfiles de estudiante con diversidad que podremos encontrar en las aulas, entre otros muchos contenidos. La atención a estudiantes con necesidades educativas especiales en la actualidad es un campo de especial interés para el maestro. En primer lugar, porque los estudiantes con diversidad se encuentran en centros de escolarización ordinarios, por lo que son diana directa de la actuación profesional del maestro. En segundo término, porque la formación académica del maestro no ha contemplado o ha contemplado escasamente este aspecto, lo que ha dejado en una situación de indefensión ante los nueve retos educativos del profesional. Es cada vez más frecuente encontrar en nuestras aulas estudiantes con diversidad y más aún a estudiantes con diversidad funcional. En estudios recientemente realizados por el grupo de investigación diversia, se ha detectado una creciente preocupación por parte de los docentes al manifestar no estar en posesión de conocimientos suficientes para atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Se facilitó una encuesta a 191 profesores de centros educativos ordinarios, donde se les preguntaba acerca de su situación actual y en un alto porcentaje de las respuestas, la diversidad, y más concretamente la funcional, estaba presente en las aulas. En segundo lugar, se situaban los estudiantes que presentaban necesidades educativas especiales derivadas de una diversidad cultural, población cada vez más creciente en los centros educativos. Y en todos los casos, se aludía a la falta de recursos, estrategias y conocimientos para poder atender sus necesidades. Es decir, que la atención a las necesidades educativas especiales ha venido teniendo un enemigo fundamental, que ha resultado ser la carencia de una formación que permita adquirir conocimientos y estrategias para ello. De ahí la importancia de este máster, no sólo facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades, sino el trabajo sobre las actitudes necesarias para el desempeño de su papel en este ámbito profesional. Este título pretende alcanzar los siguientes objetivos. Dotar a los maestros de los conocimientos y habilidades necesarias para atender la diversidad derivada de la discapacidad, de la inmigración, de las altas capacidades intelectuales o de las capacidades diferentes. Aportar a los maestros un conocimiento más profundo y una metodología clara de trabajo en el ejercicio de su profesión. La estructura general del máster incluye las siguientes asignaturas. Aspectos normativos, éticos y legales en la atención a la diversidad, impartida fundamentalmente por los profesores Pablo Benyoc y Pilar Charro. Metodología de la investigación, asumida por los profesores Ángel Gil, Ruth Prieto, Stefan Walter y Raquel Pascual. Bases psicopedagógicas y detección de necesidades educativas especiales, cuya docencia será asumida principalmente por Rosa Espada Chavarría. Desarrollo evolutivo y diversidad, impartida de forma principal por el profesor Carlos Alcover de la Era. Bases conductuales del aprendizaje, la cual será fundamentalmente responsabilidad de José Luis González Gutiérrez, Almudena López López y Miriam Alonso. El papel de la familia y del entorno social ante la diversidad, asignatura asumida de forma principal por Victoria Migélez y José Barragán Domínguez. Implicaciones de la discapacidad y de la diversidad funcional en el ámbito educativo, de la cual seré yo, Ricardo Moreno, el principal responsable. Características y necesidades educativas de estudiantes con dificultades específicas del aprendizaje y del lenguaje, siendo los principales responsables Sergio Sánchez y Rosario Martín Almaraz. Atención e intervención educativa ante la diversidad cultural, asumida principalmente por Montaña Jara. Características y necesidades educativas especiales de estudiantes con discapacidad física, cuya responsabilidad recae con mayor intensidad en José Luis López Bastías y Miriam Díaz Vega. Características y necesidades educativas especiales de estudiantes con discapacidad sensorial, impartida fundamentalmente por José María Criado, Celeste González, Miriam Díaz Vega y Sara Crespo. Características y necesidades educativas especiales de estudiantes con discapacidad psíquica e intelectual, fundamentalmente impartida por Manuel Sánchez Torres y Ricardo Moreno. Atención e intervención educativa en altas capacidades intelectuales, asignatura que será fundamentalmente asumida por Juan José Rienda e Inmaculada Conejo. Practicum, el cual se desarrollará en centros educativos ordinarios, es decir, no en centros de educación especial, puesto que eso sería objeto de otro título, y tutorizado por maestros y maestras que presten servicios en los mismos, desarrollando atención a necesidades educativas especiales, maestros de pedagogía terapéutica, terapeutas ocupacionales, orientadores y psicólogos. Trabajo fin de máster, el cual será dirigido por los profesores implicados en la docencia de este máster universitario. Para su impartición se cuenta con un equipo docente de auténtico lujo, en el que se combinan expertos académicos pertenecientes a la universidad, en su mayoría a la Universidad Rey Juan Carlos, con expertos profesionales que desarrollan su vida diaria junto a estudiantes con las características que nos ocupan. Cada una de las materias, por tanto, será impartida no sólo desde el rigor científico necesario en un título de las presentes características, sino desde la experiencia profesional acumulada a lo largo de años de ejercicio de la profesión. En algunas de las materias, incluso, se podrá contar con la participación de profesionales que directamente se ven implicados por sus características personales con la diversidad que se aborda. Tal como se ha podido comprobar en la web del máster, la formación es totalmente virtual. Por ello, los contenidos se han diseñado de forma que la metodología de e-learning favorezca la adquisición de las competencias requeridas en cada asignatura, apoyándonos en la infraestructura que brinda Moodle para ello. Cada materia dispondrá de una guía docente y, al menos, un documento de lectura principal. La guía docente aportará la información necesaria acerca de las actividades a realizar en cada asignatura, la participación en los foros de debate, así como los objetivos principales de la materia en cuestión y los criterios para superar la asignatura. El documento de lectura principal contendrá el contenido fundamental de la asignatura, incluyendo referencias a otros documentos complementarios y necesarios para el estudio del cuerpo de conocimiento propio de la materia. Además, la asignatura podrá contener otros documentos de apoyo e incluir videopresentaciones sobre aspectos abordados en los temas que pudieran ser de más fácil comprensión mediante la visualización de la explicación que a través de la lectura del documento principal. Adicionalmente, las asignaturas contemplan la realización de cuestionarios de evaluación que permitan afianzar la adquisición de conocimientos y la consecución de los objetivos planteados por cada profesor. Por este motivo, cada asignatura tendrá su metodología de evaluación propia, la cual será informada al inicio de la misma. A pesar de todo, existe un bloque dentro del plan formativo que necesariamente debe ser presencial, el practicum. En la actualidad, se dispone de plazas suficientes para garantizar las prácticas de todos los estudiantes bajo la tutela de un profesional en cada centro. El centro de prácticas será comunicado convenientemente a cada uno de los matriculados en el presente título. Este máster pretende, entre otros objetivos, impulsar el conocimiento científico y la creación del mismo, así como animar a los estudiantes a planificar el desarrollo de su futura tesis doctoral. Prueba de ello es el peso específico que se le ha asignado a metodología de investigación y el extraordinario equipo que ha asumido la docencia de dicha materia. Y del mismo modo, el importante papel que desempeña el trabajo fin de máster como último eslabón de la cadena formativa. Se pretende que el trabajo fin de máster sea un trabajo único, original y con carácter investigador, con el que el estudiante ponga el broche final a su formación. Por ello, es necesario insistir en la importancia de analizar los contenidos del máster para poder comenzar, desde el inicio del mismo, a planificar el desarrollo del trabajo con tiempo suficiente y aplicar, como no puede ser de otra manera, los conocimientos adquiridos en metodología de la investigación. Si bien estudiar online presenta ciertas ventajas, sobre todo para quienes deben compatibilizar estudios y trabajo, no debe olvidarse que comporta serios riesgos, como la sobrecarga, la falta de contacto personal con otros compañeros o con el profesor. Para facilitar todo, recomendamos planificar adecuadamente los tiempos que serán necesarios para estudiar cada materia y desarrollar sus actividades correspondientes y, sobre todo, que utilicen las herramientas de comunicación disponibles para mantener el contacto, tanto con los profesores como con sus compañeros y compañeras. Este máster cuenta con un coordinador de contenidos y con una comisión de seguimiento, que analizarán todo lo concerniente a la estructura del título para garantizar su funcionamiento y asegurar la comodidad de los estudiantes en el desarrollo de sus estudios. No duden en contactar con nosotros, con los profesores de las materias o los tutores correspondientes en el momento en que lo precisen, ante cualquier duda de contenidos o ante cualquier dificultad. Para finalizar, queremos agradecerle haberse decidido por cursar este máster y le damos la enhorabuena por la elección que ha realizado al optar por la Universidad Rey Juan Carlos y por este programa formativo. Deseamos que disfruten con cada uno de los contenidos tanto como lo hemos hecho los docentes al diseñarlos y que saquen todo el partido posible a cada una de las materias. Mucho ánimo, mucha suerte y buen viaje.